¿Qué tan mal pensado eres? ¿Cuán de sucia tienes tu mente? ¿Qué es lo que vas a ver a continuación? ¡Hola tíos y tías! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es domingo y subo vídeo, es una excepción. Vamos a celebrarlo reventando el botón de like y suscribiéndolos todos los que no estéis suscritos, además de activar la campanita para que no os perdáis todos mis vídeos. Vamos a ver una serie de dibujos no aptos para mal pensados, en los que en el principio parece que va a salir una cosa y al final acaba saliendo otra. Abajo tenéis todas mis redes sociales, las que podéis dar follow, follow, follow. Y quiero que pongáis en los comentarios qué es lo que veis al principio del vídeo y qué es lo que creíais que iba a suceder, ¿vale? O sea, por ejemplo, si se ve una patata, veía una patata, pero al final se ha visto un pollo. Vamos a ver los dibujos no aptos para mal pensados, en una, dos y tres. Vale, aquí tenemos lo que aparentemente parecen, bueno, ¿qué parece eso? Pues obviamente parecen dos cerditos sentados. ¿Qué creíais vosotros que era? Por favor, en los comentarios quiero leeros. Mira qué bonitos eran los cerditos sentados en el columpio. Ojo, porque esto parece un tremendo ojete, pero se va a convertir en... Ostras, ¿qué es esto, loco? ¿Donald Trump? No me lo creo. Donald Trump con una boca de esfínter. Vale, aquí tenemos, pues parece que sea un culo ejerciendo presión para convertirse en un hombre de espaldas. Bueno, como en un samurai o un ninja, ¿no? A ver, ¿por qué todo parece que empiece como si fuera un culito? Uy, este, este tiene buena... ¡Lol! ¡Qué guapo este! El pato Donald enfadado, ¿eh? En versión Super Saiyan, loco. ¡Flipa, qué guapo! Está flipante. Madre mía, este... Madre mía, este... Esto... No hace falta que me digáis qué es lo que parece, porque obviamente es Mario. Mario. Es Mario, ¿no? Es Mario, claro que sí. ¡Mario! Muy bien. Bienvenido a la familia, Mario. Esto, pues, parece un torso por detrás de una persona. Más concretamente de una mujer, pero realmente es un pollo. ¡Ojo! El pollo ninja, ¿eh? El pollo karateka. Buenísimo. Vale, ¿esto qué puede ser? Pues esto parece una persona tirándose una ventosida, pero realmente es un conejo silbando. Hostias, es increíble la peña, lo bien que dibuja, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Comiéndose una zanahoria! Parecía que estuviera silbando. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué es esto? Pues nada, chicos, no os preocupéis. Esto es... Un hombre viejo, fumando pipa. Un marinero. Bueno, un marinero o no. Parecía un marinero, pero resulta, al final, parecía más un vaquero, ¿no? ¿Otro culito? Otro culito bueno, pero realmente es la cara de... De una morsa, una foca o no sé qué es esto. ¿Qué cojones es esto? Hostia, los dibujos están muy, muy, muy flipantes, ¿eh? ¿Vale? Eh... ¡Ja, ja, 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 ja! Es un perro, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, es como un animal. Parece un perro un poco enfadado también. Vale, aquí tenemos a otra persona dibujando lo que aparentemente parece alguien espatarrado, pero que acabará siendo unas montañas, ¿no? Sí, 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 sí. Unas montañas. ¿Y esto qué? ¿Será una cascada? Ojo, increíble, ¿eh? Brutal. ¿Cómo cambia el dibujo? Esto... Ah, es una carretera que pasa entre dos montañas. Cuidado porque aquí viene otro, ¿eh? Aparentemente una mujer así, ¿eh? Pero va a ser... Un animal. Esto es un dragón, ¿no? O una vaca o algo. No sé qué cojones es ese. No sé, pero está brutal, ¿eh? ¡Buah! ¿Qué es esto? Es como... Yo qué sé. Una vaca, ¿no? Un toro, sí. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Ojo que nos va a deleitar con otro, ¿eh? Otra vez parece una mujer aquí esperando a dar luz. Pero realmente va a ser... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ah, un pájaro! ¡Un pajarito! Muy bien, muy bien. A ver este. Vale, casi todos los dibujos empiezan igual. Pero al final... Bueno, 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 bueno. Pero al final acaban siendo cosas completamente distintas, ¿eh? Esto no sé qué va a ser. Pero de momento no estoy viendo nada aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Un conejo sentado! ¡Comiéndose... ¡Una zanahoria! Muy bien, la verdad. Y voy a decir que se estaba comiendo otra cosa, pero al final, pues oye. Ni tan mal. Este conejo... Podríamos decir que no es el que mejor le ha quedado, ¿eh? Vale. Otra mujer. Con el culo al aire. Pero se ha convertido en un pájaro, ¿verdad? Parece un pájaro esto. ¡Ah, no, no, no! ¡Es un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno este, eh! Pero la parte del pecho... ¡Ah, una mancha! Hostia, este está guapísimo, ¿eh? Bueno, a ver. La parte del culo ha quedado un poco trospida ahí, pero bueno. ¿Vale? Estamos viendo el mando de la Playstation de este para jugar al Just Dance. ¿Vale? Aquí no sé qué estamos viendo. Aquí no sé qué es lo que estamos viendo, pero... Como una persona de espaldas, ¿no? Como un... Sí, con un paraguas. A ver si le hace la cara y nos enteramos un poco mejor, porque la verdad... Al principio el dibujo era muy turbio, ¿eh? Es un hombre, es... ¡Ah! ¡Es Pepito Grillo! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bien hecho! ¡Hostia! Me encanta, me encanta, me encanta. A ver, aquí tenemos a un tío que nos va a dibujar... Algo relacionado con el tema de los mal pensados, pero que acabará siendo otro tema. A ver, vamos a empezar a deducir qué puede ser esto. De momento, ni idea. De momento no tenemos ni idea, pero parece que está haciendo un torso de una chica. Vale, eso ya me ha descuadrado completamente mis pensamientos. No tengo ni idea de lo que está haciendo, la verdad. Pero... Sí, parece como una chica, ¿no? De espaldas. Así un poco espatarrá. Vale, muy bien. ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, ¿eh? Cuidado que la cosa se puede poner muy turbia. Le va a pintar, le pinta... ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Le está poniendo... No tengo ni idea, la verdad, ¿eh? ¿Vosotros qué estáis viendo aquí? Yo no estoy viendo absolutamente nada. Más que una tía, como con un tanga y una mochilita aquí detrás. ¿Le está haciendo pecas en el culo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está haciendo? ¡Uy, uy, uy! Me parece que estoy viendo algo, ¿eh? ¡No puede ser! Ha convertido una mujer de espaldas con dos perros. Parecen perros, ¿no? O animales que se están como, no sé, dando un beso. ¿Soy el único que está viendo dos perros dándose un beso? Ya no veo a la chica, ¿eh? Esto es increíble, tío. Son casi ilusiones ópticas, ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¡Qué brutal! Sí. A ver cómo lo termina, porque la verdad es que le está quedando bastante bien. Ahí está la oreja. Sí, 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 sí. Son dos perros. La dama y el vagabundo. Increíble, ¿eh? Parece, bueno, aunque no están los espaguetis, pero bueno. ¡Muy bien! ¡Qué brutal! ¡Sí, señor! ¡Oye! ¡Qué control del dibujo, eh! Flipante, tío. Le está dando la forma final. Le pone el collar a él y le pondrá un collar a ella, supongo también. No puede ir sin collarín, sin collarito, sin un collarcín, sin un collarcito. ¡Muy bien! Ah, y le pone un poco de pelo también para ir a la moda. Perfecto, sí, señor. ¡Brutal! La verdad que no me esperaba esto, ¿eh? Yo veía un culo y poco más. Bueno, chavales, si os ha molado este vídeo, ya sabéis, súper mega like. Quiero que me pongáis en los comentarios qué es lo que veíais vosotros al principio antes de empezar a dibujar. Y cuando lo terminó, quiero saber si sois mal pensados. Si sois mal pensados y habéis visto cosas de persona mal pensada, quiero que pongáis, soy un mal pensado. Y ya está, así lo sabremos todos. Yo he sido un mal pensado y lo acepto. ¡Nada más! Como he dicho, un súper mega like, suscripción, si os ha molado. Abajo todas mis redes sociales, os mando un besito. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!